en la línea Ismael Figueroa, el líder del sindicato de los bomberos en el distrito federal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pete a la orden. Al contrario, Ismael, bueno, ya lograron con las protestas que les voltearan a a a ver, les haga caso el gobierno de la ciudad, que el el cual anuncia ciento diez millones de pesos para equiparlos un poco mejor, quizá no son suficientes, pero en algo ayudarán, y también les otorgan un apoyo mensual de novecientos pesos, es lo que ha determinado la autoridad que los escuchó por fin. Así es, el día de hoy, pues, estamos contentos, estamos tranquilos, si no hubiera sido por el apoyo de los medios de comunicación y la gente no supiera, no supiera, no se hubiera podido lograr. Ciento diez millones que nosotros esperamos comprar dos escalas, seis bombas, algunas camionetas, equipo contra incendio, es lo que vamos a vamos a hacer, y sobre todo, que el jefe de gobierno ya ya instruyó para que empecemos a buscar nuestros propios autogenerados, con capacitación, y y poco a poco algunos bomberos sean poco más, o sea ya independiente. Es decir, un problema menos para la ciudad. Sí, y bueno, nosotros garantizaremos, como siempre, el trabajo, ahora con mejor equipo, y esperemos traer los equipos de tecnología de punta para, pues, para ustedes, que realmente para eso es el equipo. Pues muchas gracias Ismael Figueroa por esta información, este comentario, finalmente sí pesó la protesta, la protesta que llevaron a cabo de manera esporádica, ordenada, hay que decirlo, los elementos del heroico cuerpo de bomberos, quienes finalmente han logrado parte, parte de los objetivos demandados, reclamados, y hasta novecientos pesos extra lograron ganar para su salario, para mejorar un poco, o levemente, pues, su situación económica. Así es, muchas gracias, y una disculpa a toda la gente que hoy tuvimos que molestarle un poco. Muchas gracias Ismael Figueroa, hasta pronto. Ismael Figueroa, líder del sindicato de los bomberos, confirmando todo, todas las negociaciones, diciendo, bueno, si no hubiéramos levantado la voz, no nos hubieran escuchado, es evidente. Gracias. 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 Gracias.